por ser la pareja de oro, Kim y J.D. Vamos a ver lo que nos contaron. Se lucieron muchísimo. Energía a tope. Creo que el baile nos conectó más porque se nota más el aprecio que siempre se ha notado, pero ahora lo resaltamos más. Yo me preocupo por ella, ella se preocupa por mí. Es algo muy diferente, es algo que nunca habíamos vivido, es una nueva etapa de nuestra vida y creo que es bonito porque antes, no sé, nos apoyábamos, pero ¿qué tanto podemos? Así como que amor, vamos, sí se puede. Eran pocas veces y ahora es cada semana, cada domingo de grabación. No, diario, diario. Cada que le están enseñando un paso a la lindura mayor que a lo mejor no le sale o a mí, hay uno que se me dificulta y no me sale de ahí. Nosotros creemos que practicando más podemos llegar a ser la pareja de oro. En un momento. Claro, todo se puede. Sí, podemos resurgir, o sea, de cada vez de eliminación podemos tal vez ser la pareja de oro, no se sabe. La mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera No olvidé hasta de ser yo Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mi sillo tan sencillo Termino en un ritmo sufriendo por perder tres Y es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No olvidé hasta de ser yo No merezco la mejor versión de ti Kim y JD se quedan en Así se Baila Y así nos lo demuestran Agradeciendo los votos al público Oigan, muy bien Me gustó verlos así de sensuales Ay, quiero escuchar a los jueces Mariana, dímelo todo Bueno, usted esta pareja nos está sorprendiendo Domingo a domingo Me encanta que cada reto que se pone Lo cumplen muy bien La bachata, viva chata Tienes una facilidad, JD En tus movimientos Los haces tan bien Y Kim, no te quedas atrás para nada Mi amor, te felicito Porque estás ahí, ahí, ahí Pero de verdad que muy bien Felicidades Gracias Mariana, Ada, te escuchamos Ay, Kim y JD, que lindos verlos resurgir otra vez En la pista de baile Los disfrute mucho Kim, la verdad es que a veces tienes líneas tan bonitas Y le pones las manos muy lindas Y de repente me las dejas cortitas Sigue, continúa con tu línea larga de los brazos Cuando haya que hacer ese movimiento Y tu fuerza en las piernas también Para acentuar la parte del baile JD, te ves varonil, te ves fuerte Y me gusta ver que aparte de lo que nosotros podemos pensar Que conocemos de ti en términos de baile Como más urbano Y que puedes descomponer tu cuerpo Como haces así con la cabeza También sabes bailar bachata Y le sabes dar fuerza y movimiento A otro estilo de baile Así que felicidades Enhorabuena para los dos Sigan trabajando para seguirlos riendo crecer Aquí en Asistema Gracias Ada, Cristian Muchas felicidades La palabra de hoy es resurgir Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo De estar a punto de la eliminación y sufriendo Pueden estar tranquilos, respirar Porque hicieron un trabajo increíble, impecable JD, me gustó tu postura Tu postura derecha, el pecho fuera Tus movimientos eran largos Tus brazos largos Tus movimientos eran exactos De verdad, muy bien Kim, ha sido creciendo Semana a semana Y estamos felices Que puedan tomar estos desafíos Sigan así Y van a estar mucho tiempo acá Oigan, pero JD se quedó con las ganas Después del desplante de Kim, ¿no? Al final Quiero saber ustedes Cómo se sintieron ya relajaditos Después de saber que Siguen a quien así se baila Felices O sea, felices porque seguimos aquí Un poco de tristeza al principio Pero Bueno, ahí vamos Es difícil Pues toda la semana fue muy difícil Saber que estábamos como en riesgo de eliminación Fue Día sin sueño Pero la verdad Lo disfrutamos Y pasa O sea, no importa lo que pasaría Lo que pasaría esta noche Nosotros íbamos a estar felices De la decisión que hubieran tomado JD De verdad que estoy contento por ella Porque se ha esforzado mucho A pesar de que ha recibido muchos comentarios En las redes sociales De que Pues No está bailando bien Lo hemos leído Y yo le digo Amor, tú puedes Y creo que se han dado cuenta Los jueces De que va muy bien Sí Ella pues realmente No No se dedicaba al baile Así como yo Y eso Y Y se tiene que reconocer Que se está esforzando mucho No somos bailarinas profesionales Ni ella ni yo Y estamos dejándolo todo aquí en la pista Con mucho sacrificio Muchas horas de ensayo Dejando a nuestros hijos Muchas horas Y Y para mí Ella Lo hace mucho mejor que yo aquí Por el esfuerzo que le mete a las cosas De verdad Kim, no le hagas caso a esos comentarios Gracias Kim y JD Y nosotros Vamos con Carlos Que está muy bien acompañado Muy bien acompañado Mi Jackie Mi Jackie